La doctora Ana Lucía Gil Mayoral nos va a explicar las razones, los argumentos que se tienen para poder permitir a partir del día de mañana la apertura de cines. Entonces, ella nos va a dar todos los argumentos técnicos de la decisión que se ha tomado y que será contenida en un decreto, para que no haya confusiones de que solamente fue un anuncio verbal. Para informarles, se han llevado a cabo la revisión y validación de 34 protocolos de cines en el Estado. La Coordinación General de Protección Civil ha coordinado visitas interinstitucionales con el acompañamiento de la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios, para confirmar que lo expuesto en los protocolos cumple justamente con los lineamientos establecidos para la reapertura responsable de actividades económicas en el Estado. Como otros giros económicos, la reanudación de actividades en cines a partir de mañana se hará de forma gradual, iniciando con un 33% y en estricto apego a los protocolos sanitarios, que entre otras medidas establecen la asignación de asientos en el esquema de tablero de ajedrez y el uso permanente de cubrebocas. Los preparativos e iniciativas de seguridad e higiene emprendidas por las salas de cine en Puebla reflejan un proceso de lecciones aprendidas en otras regiones de México y el mundo y van más allá de las exigidas por la autoridad. Se considera que la actividad en cines, a pesar de llevarse a cabo en lugares cerrados, representa un riesgo de contagio medio-bajo. En principio, porque la gente se mantiene en silencio y no hay dispersión de saliva. Porque la gente se encuentra mirando en una misma dirección hacia la pantalla y porque se encuentran sentados en un mismo lugar con muy poca movilidad.